Música ¡Suscríbete! 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 Todo el rato festiculando, ¿eh? ¡Primer asalto! ¡Oh! Este, lo único que tiene, el timba no hace casi nada de pierna. ¡Uh! ¿Campulista? Sí. ¿Él? ¿Qué dices? ¿Cuál? El nevaro. ¿Eh? El timba. El nevaro. Hostia, este rubio... Está muy ágil, ¿eh? Ahora quien pone atajado, el timba, lo mata. Esperado. ¡L time! ¡L time! ¡Nos loHe! ¡L time! ¡Gracias! 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 ¡Sigue, sigue!